Hola chavales, mirad esta flor tan compacta, de la vez tan pequeña, el aire me tiene que estar haciendo mucho ruido. Son los primeros días de primavera, estamos al lado del Cerro Simón, en los Cenebrales. Esta planta que veis aquí, se llama Prunus espinosa, mirad, para que os hagáis una idea, la familia Prunus es la familia de los ciruelos, todos los ciruelos son Prunus. El ancestro de todos ellos es esta plantita, Prunus espinosa. Es un poquito tarde, no hay casi abejas, estaría lleno, 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 mirad, por ahí se ven algunas aún, y es que es muy tarde. Mirad que manta blanca, pues este árbol, el nombre suyo es Endrino. En la zona de Navarra le dicen Arrayán, tiene bastantes nombres, y la fruta que da es la Endrina, la famosa Endrina de Hacer el Pacharán, Hacer el Pacharán, el Aguaperro, mil historias se llama. Ahí lo tenéis, unas mantas blancas que hay ahora en nuestra comarca, la abeja se le acabó los almendros, y están tirando del Endrino. Son miles de florecitas pequeñas, mirad que mantas, mirad, que cosa más bonita. Es muy aromático. Prunus espinosa, espinosa está claro, son espinos, el espino de las Endrinas. No os dais cuenta, pero ahí, mira si es tarde y sigue habiendo un montón de abejas. Una primavera muy bonita, Filomena nos dejó mucha agua, y ahora están los árboles preciosos. Bueno, pues desde los enebrales de Naharros, delante de un prunus espinosa o Endrino, hasta luego chavales. Gracias.